Bueno, jugaste unos minutos contra Colombia, ¿qué tal te pareció el equipo colombiano de rival? Bien, es un equipo muy fuerte, muy sólido, que trabaja hace muchos años juntos y bueno, creo que hicimos las cosas bien, hemos enfrentado un grandísimo equipo y bueno, estamos muy contentos sobre lo que hicimos en estos 90 minutos. La selección argentina está en una innovación clave y ustedes naturalmente hacen parte de eso, o sea, ¿qué sensaciones te dejan estos dos amistosos en general? Que estamos formando grupo, que somos un grandísimo grupo, un grandísimo equipo y que bueno, es lo que te dije, estamos formando, y que es lo más importante el día a día, estar en el hotel, reírse, hacer juegos, divertirse y formar. Cuando hiciste un gol contra Guatemala, ayer tu papá habló en una radio española y le preguntaron, ¿viste el partido? Era de madrugada, y dijo que sí, que lo estaba viendo, él estaba despierto, su esposa estaba dormida, su mujer, gol de Giovanni, gol, gritó, que te mandó un mensaje, ya hablaste con él. Sí, sí, hablé con él, estaba muy contento, y bueno, nada, cuando sabía que estaba en el banco, me dijo que valore los minutos que se me lleva a tocar. Muchas gracias.